Bueno, está ya arrastrando molestias desde hace bastante tiempo, se le están dosificando bastante el trabajo, está haciendo mucho trabajo en gimnasio y parte en el campo. Esas molestias, salvo que se acentúen, pues trataremos de que pueda aguantar. Está en ese ánimo también, veremos a ver cómo va evolucionando. Si fuera más, si tuviera mucho dolor, pues seguramente tendría que pasar por el quirófano, que es una posibilidad que es real, pero no necesariamente tiene por qué ser ahora. Puede ser al final, si podemos seguir aguantando en este sentido como lo está haciendo, pues seguramente esperaremos o esperará hasta el final.